A partir de hoy tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero Un te quiero de tu voz A partir de hoy has cambiado lo que siento Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo amor Solo estamos tú y yo No hace falta más que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo en mí A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí A partir de hoy A partir de hoy te acompañan mis latidos Vas conmigo en mis sentidos Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor Solo estamos tú y yo No hace falta más que estar junto a ti Porque tengo el amor que me das Porque tú tienes todo en mí A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón Mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo Que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti Todo mi amor Todo de mí El destino hizo un plan casi perfecto Nos queremos con flores Con virtudes, con temores Nos amamos a pesar de los defectos A partir de hoy te entrego el corazón A partir de hoy te entrego el corazón Mis secretos, mi destino y mi ilusión Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño Es para ti todo mi amor, todo de mí, a partir de hoy A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te amo